Música Culiacán, Sinaloa En compañía de sus queridos papás, Javier Nadal y Norma de Nadal, llegó Isabel Nadal Castillo al Templo de Santa Inés, para recibir el tercer sacramento de la fe católica. Los padrinos Luis Angulo y Abigail de Angulo acompañaron a su ahijada para que recibiera el cuerpo y la sangre de Cristo para ser una hija de Dios. Al finalizar la ceremonia se reunieron para celebrar, donde Isabel estuvo acompañada por sus seres queridos. Isabel es una linda hija de Dios, la linda familia Nadal Castillo, Isabel es apapachada por sus papás. La pequeña Isabel, en compañía de sus papás y sus tíos que vinieron desde España para estar con ella en este día. Javier Nadal, Norma de Nadal, Isabel Nadal Castillo, Abigail de Angulo y Luisa Angulo, los pequeños invitados disfrutaron del festejo. ¡Gracias! 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 Gracias.